I already know my sister Claudia S. M. Bompardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que para continuar la reconstrucción de la capital tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 su administración requerirá 7.000 millones de pesos. I. Durante la presentación del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México la jefa de gobierno detalló que para 2019 su administración destinará 4.500 millones a la reposición y reparación de viviendas dañadas. I. Se van a restituir todas las viviendas. No va a quedar una sola familia en la Ciudad de México que no sea atendida por el gobierno de la ciudad. I. Se presentó el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. La gran diferencia con el anterior es que con este programa se va a acabar con la burocracia y se van a apoyar a todas las familias afectadas para recuperar su vivienda digna en el menor tiempo posible. I. Seinbaum Pardo indicó que concluir el proceso del Plan Integral para la Reconstrucción tomará al menos dos años y agregó que la administración anterior no utilizó los I. Más de 8.000 millones de pesos que estaban asignados para 2018, por lo que dijo que revisarían los gastos, pero aseguró que no hubo grandes avances. Prácticamente no hubo inversión en la reconstrucción. I. En la administración pasada solamente hubo demoliciones, proyectos ejecutivos, rentas y algunos proyectos que ya iniciaron a través del Instituto de Vivienda. I. Asistí a la presentación del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. I. En. I. Mencionó que hay 500 millones de pesos para escuelas afectadas y otro porcentaje para infraestructura hidráulica, por lo que el primer diagnóstico que presentó fue elaborado por la Comisión de la Reconstrucción, que dirige César Travioto, I. La cual tiene detectadas 26.000 viviendas afectadas debido a que la pasada administración sólo atendió la demanda de 99 edificios dañados. I. Toda la reconstrucción estimamos que tendrá un costo aproximado, porque tenemos que hacer todavía revisiones de alrededor de 7.000 millones de pesos. I. Estamos destinando sólo para este año sólo para vivienda, rentas, etc., 4.500 millones y además hay 500 millones para escuelas y un porcentaje que va a infraestructura hidráulica que es adicional. I. Claudia Sembaum informó que hay una deuda gubernamental con los damnificados que viven en las delegaciones del oriente de la Ciudad de México, y señaló que fue así por un manejo político, por lo que se invisibilizó Iztapalapa. I. I. Adelantó que la Administración de Claudia Sembaum no otorgará apoyos económicos a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, por lo que se utilizará un crédito puente con tasa cero de interés para la recuperación de vivienda digna. I. Con información de Milenio, el Universal y Excelsior Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.